Considerada la concertista más joven de Nueva Zelanda, la violinista Malle Hall, se presentó acompañada de la Orquesta Sinfónica Filarmonía en el Teatro Chico Tenkal el domingo 24 del mes en curso. El concierto para violín de Brugge en Sol Menor es un concierto muy bonito, uno de los favoritos del repertorio para violín, que está muy bien escrito, muy bien orquestado. Es un placer poderlo hacer en un concierto. A la edad de 19 años, Amalia comenzó sus estudios de posgrado bajo la tutela de los reconocidos violinistas Pamela Frank y Joseph Silverstein. Ha recibido reconocimientos por su capacidad para conmover al público con su tono suntuoso y dulce, su musicalidad inherente y su facilidad natural. La Orquesta Sinfónica Filarmonía, bajo la dirección artística de Jorge Vargas Vázquez, integró a tres músicos tlaxcaltecas, miembros de la Sinfónica del Estado de Tlaxcala, un proyecto de colaboración para el enriquecimiento de la música en el estado. Edith López, Ahora Noticias.